Estamos en la sexta edición de Maestros con Garra, un evento que lo que pretende es una caricia a todos los docentes mediante un concurso en donde se premian a los docentes que se han destacado durante el año. Y en este caso, esta reunión tiene que ver con eso, con el encuentro con ganadores y los finalistas también, de manera de, bueno, agasajarlos, terminar el año ratificando nuestro compromiso con la educación pública, valorizando la labor que realizan los docentes en todos los puntos del Distrito de Tigre y seguir trabajando por la educación inclusiva, de calidad, con una mejor infraestructura como lo venimos haciendo durante todo este año. Es un programa que invita a participar a toda la comunidad educativa, con dos instancias de selección y una instancia final. En este año en particular, además de tener la ganadora de cada localidad, invitamos a todas las finalistas de este proceso, nos llena de orgullo tener tantos docentes comprometidos, sabemos que hay más, algunas no están acá, y bueno, nuestra idea es eso, ¿no?, acompañar las escuelas durante todo el año y esta es la instancia más. Este reconocimiento tiene un valor único porque llega de mano de la comunidad, donde los chicos, los alumnos, los grandes, las familias, tienen la posibilidad a través del voto de elegir, digamos, a ese docente que los representa, que ha trascendido en su vida y en la vida de los chicos. Estoy eternamente agradecida porque es un mimo al alma, fue un año muy duro el año pasado para mí y la verdad que este nombramiento y el reconocimiento de la comunidad, de las familias que me hayan elegido, la verdad es que no tengo palabras de agradecimiento, al igual que con el señor Julio y Gisela, que siempre están presentes y recordando siempre a los docentes. Feliz por este recibimiento, por esto que nos da Zamora, que es muy gratificante. Con el labor que nosotros llevamos a cabo, es gratificante recibir este reconocimiento.